Cuando trabajamos en base a retos, el rol del profesor cambia bastante. Nosotros recibimos junto con el alumno el reto y lo que hacemos es un proceso de acompañamiento. Ellos lideran, son autónomos, guían su propio enfoque y su propio aprendizaje y nosotros casi casi que somos un elemento de contraste. Y la motivación del alumno y la implicación del alumno con estas metodologías es mucho mayor. Para Salto es una oportunidad efectivamente recibir alumnos de Mondragón Universitat ETA en nuestra fábrica teniendo en cuenta que Salto es el segundo fabricante mundial de control de accesos. También es una experiencia el que Salto se desplace a la universidad para escuchar, aprender, porque cada día se aprende una cosa nueva, de los propios alumnos, de los casos en los que trabajan los alumnos. Lo que más me gusta es la oportunidad de trabajar en equipo y no solo eso, sino tener la oportunidad de trabajar en un reto real para una empresa, una necesidad que tiene la empresa y ser capaces de dar una solución para ello. Y además no solo eso, el hecho de que ellos te den el feedback, que valoren tu trabajo, pues me parece algo muy positivo. Gracias por ver el video.